Les estamos presentando Dígalo Aquí Seguimos con más de Dígalo Aquí Hoy ha sido un día noticiosamente movido en todos los aspectos Obviamente Venezuela ha acaparado nuestra atención No solo por las barbaridades que decía el nefasto de Diosdado Cabello y sus acólitos en esta asamblea comunista Sino también por las sanciones que desde horas de la mañana se generó por parte del Departamento del Tesoro A ciertos testaferros y personajes ligados al régimen de Nicolás Maduro El consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolto, pues se refería a estas sanciones del Departamento de Estado En donde señalaba específicamente pues como el régimen ha saqueado miles de millones de dólares al pueblo venezolano Y que estas acciones del Departamento del Tesoro pues son parte de pasos importantes para exponer y eliminar a todos los que se benefician y apoyan a este régimen ilegítimo Como eran partes de las declaraciones del señor Bolto Obviamente esto causó revuelo porque estamos hablando de sanciones a personeros que están ligados con un canal nacional de noticias Que fue comprado por estas personas para de alguna manera ser complacientes con el régimen Tenemos a nuestra colega Natalia Salas Guaitero para conversar de este y otros temas Obviamente desde Washington vemos como se sigue moviendo la situación a pesar de lo que está ocurriendo acá en los Estados Unidos Pues el tema de Venezuela siempre ha estado en la agenda, Natalia Hola Yatsu, hola José, muy buenas noches a los amigos de BTV Tal y como tú lo señalaste, Yatsu el día de hoy ha estado bastante movido No se ha despegado la agenda de la administración del presidente Donald Trump de casos como Venezuela o también por ejemplo como Nicaragua Pero en el caso de Venezuela específicamente esto es parte de las sanciones que ya el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton Había anunciado que se irían tomando cuando visitó Miami hace unos meses atrás Y en esta oportunidad, bueno, vemos tres nombres que son muy conocidos que pertenecen, dos de ellos A el canal de televisión Globovisión, que es un canal de televisión nacional en Venezuela Y que en esta oportunidad están siendo señalados por el Departamento del Tesoro Como que son personas que al parecer habrían desviado fondos Un total de 2.4 millones de dólares justamente para pagar sobornos Y también para beneficiar a algunas personas del gobierno actual de Venezuela Lo cierto es que como dijimos anteriormente, estas son sanciones del Departamento del Tesoro Al parecer según la agencia de noticias Associated Press Supuestamente se le había dado a Raúl Gorín un lapso de un año Para que él vendiera las acciones que le pertenecen de este canal de televisión Pero al parecer no lo hizo Igualmente ya hubo una primera reacción por parte de Delcy Rodríguez Señalando que era una acción unilateral del gobierno de Estados Unidos Y que a ellos prácticamente los tenía sin cuidado Nathalie, saludo a la distancia Ahora, entendiendo un poco el alcance de esto Porque se diferencia un poco también a sanciones anteriores Porque ahora, si bien es cierto, se expone una larga lista de empresas Vinculadas presuntamente en este caso a, esto es directivo del canal Globovisión Es decir, antes, si se quiere, se guardaba un poco la investigación Y no se daba a conocer hasta dónde eran los alcances Ahora sí ha sido expuesto Es decir, que pareciera que viene con más fuerza Lo que puede ser la intención de sancionar A quienes están golpeando las democracias en el hemisferio Por parte del gobierno de Estados Unidos Ciertamente, José, eso llamaba poderosamente la atención Pero no solamente en esta oportunidad Sino en algunas anteriores sanciones Establecidas por el Departamento del Tesoro Al colocar a estas personas en la famosa lista de la OFAC También han mencionado otras empresas Dos o tres empresas, no muchas de ellas Pero ciertamente en esta oportunidad Sí lo hicieron más extenso Tomando en cuenta que estas personas están siendo señaladas Como testaferros o posibles testaferros De representantes muy importantes del gobierno de Venezuela Del gobierno del presidente Nicolás Maduro Lo cierto es que, como dije anteriormente Ciertamente es una forma más O un paso más que se da en estas sanciones Que está tomando la administración del presidente Donald Trump En contra de lo que significaría la corrupción en América Latina Cambiando el tema, Natalie Pero no el foco desde Washington Porque obviamente también ha estado convulsionado el día de hoy Y hay mucha expectativa por este anuncio del presidente Trump El día de hoy Donde se espera que a las 9 de la noche hora de Washington Pues hable al país Y recordemos que hay un cierre parcial de gobierno Pareciera que uno de los más largos De los últimos que se han generado Y obviamente causando mucha expectativa Mucha preocupación No solamente a los empleados federales Sino a todo el país Porque veremos las consecuencias Ya en pocos días De lo que pudiera ocurrir De seguirse extendiendo este cierre parcial ¿Qué se especula? ¿Qué se espera dentro de este discurso Del presidente Donald Trump? Yaxu Realmente los analistas Tienen muchísimas expectativas Sobre lo que dirá el presidente Donald Trump En unas cuantas horas más Lo va a hacer desde el Salón Oval Y él mismo ha señalado En su cuenta de Twitter Que va a dirigirse a la nación Para explicar Cuál es su punto de vista Con respecto a lo que él ha asegurado Que existe Que es un decreto de emergencia O una posible situación de emergencia En la frontera sur La frontera con Estados Unidos De hecho Él personalmente Va a viajar el próximo jueves Justamente para constatar La situación en la zona El vicepresidente Mike Pence En algunos programas de televisión Durante el día de hoy Ha acentuado justamente Estas palabras Una situación de emergencia Si bien Los mismos representantes De la Casa Blanca Han señalado Que no decretaría El día de hoy Una situación O una medida De emergencia nacional Por seguridad nacional Es posible Que entonces El presidente Sí diga Qué puede hacer Para poder lograr Los fondos Que está solicitando Y que el Congreso Se niega a darle En esta oportunidad Tomando en cuenta La discrepancia Que mantiene Con el partido demócrata Ahora bien ¿Qué es lo que sucede Con el decreto De una emergencia Nacional Por motivos De seguridad Los analistas Han señalado El presidente Tiene la facultad Sí Si la tiene Legalmente hablando Pero tiene que justificar El uso Porque si hablamos De una situación De defensa Esta tiene que justificar El uso De los militares Y de los fondos Destinados a la defensa Para una construcción De este tipo Que sería El muro En la frontera Si esto No sucede Habría Una autopista Abierta Para impugnaciones Y ahí Ya se caería De alguna manera Ese decreto De emergencia Según lo que han dicho Los voceros De la Casa Blanca Están investigando Bien cuáles Van a ser Las cartas Que tiene el presidente Para jugar En esta ocasión Tomando en cuenta Que no ha logrado El consenso Con los demócratas En el Congreso Una vez que habla El presidente Se estima Que lo hará Por aproximadamente Ocho minutos El mismo tiempo Ha solicitado El partido demócrata En voz De la presidenta De la cámara De representantes Nancy Pelosi Y del senador Que tiene la mayoría O líder De la minoría Del senado Que es Chuck Schumer Ahora bien Lo que puede ocurrir En esta situación Es el O el presidente Ha dicho Lo ha insinuado Que puede decretar El estado de emergencia Basándose En el código En el código federal Justamente En el 2808 En el título 2808 Del código federal En donde él dice Que él tiene la facultad De decretar Una emergencia Cuando exista Un temor O un riesgo De seguridad nacional Lo que dicen Los analistas Es que en este momento No hay ninguna situación De guerra Por ejemplo Se han preguntado ¿Hay guerra con México? No No existe esa posibilidad En este momento Por ende Entonces No lo ven necesario Si quieren hacer Otras medidas Para la protección fronteriza Ciertamente Los canales Están abiertos Pero lo que no O lo que han dicho Los mismos demócratas Es que no desean El muro Y sobre todo Lo que cuesta El muro Que es un poco más Bueno Un poco más De 5 mil millones De dólares Natalie Muchísimas gracias Por adelantarnos Un poco Sobre el contexto Al cual se puede Dirigir Durante las próximas horas El presidente De los Estados Unidos Ante esta tensa situación Que sin duda Todavía mantiene en vilo A muchos habitantes De los Estados Unidos Natalie Salas Guaitero Reportera De La Voz de América Desde Washington Vía Skype Se conecta con nosotros Para ampliar Esta información Sin duda Gracias Natalie Gracias Natalie Por acompañarnos Hacemos pausa Al regreso Continuamos con más De Dígalo Aquí Les estamos presentando